muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el ex diputado y comentarista jose la luz manifestó que el partido de la liberación dominicana pld no tiene forma de construir un proyecto ganador por el crecimiento de leonel fernández no existe ni hay forma de que se construya un proyecto ganador del pld de aquí al 2024 tomando en cuenta el crecimiento electoral de leonel fernández más que la fuerza del pueblo nutriéndose del pld eso es una tendencia porque tiene más peso el liderazgo de leonel fernández dentro del partido de los que pueden tener los nuevos aspirantes dijo la luz en el programa radial el sol de la mañana además argumentó que no le conviene a danilo medina que el pérdete tenga un relevo de liderazgo porque lo van a sustituir y llegó donde más alto se podía llegar gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias